Jason Asensio, integrado a los entrenamientos de los Leones del Escogido, bienvenido a este equipo. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu recibimiento. Primeramente, gracias por darme la entrevista y gracias a Dios porque estamos aquí y me han recibido bien, tú sabes, con la expectativa de que podamos dar lo mejor. ¿Qué vienes a aportar? Uno viene a aportar lo mejor de uno siempre, que cada vez que se le dé la oportunidad de poder ayudar al equipo al objetivo que queremos. Cuéntanos un poquito de esa relación que te une con los demás muchachos. Bueno, muy bien, gracias a Dios nos conocemos desde hace tiempo, saben el tipo de persona que soy, yo también los conozco a ellos y uno, tú sabes, la checha y la confianza y siempre nos llevamos bien. ¿Qué significa para Jason Asensio estar desde temprano en estos campos de entrenamiento? Bueno, yo lo hice más con el motivo de coger la forma más rápido para poder aportar y que salga lo de uno más rápido desde que comience la temporada. El mensaje a la fanática de Escarlata que están ansiosos de ver lo que vas a dar por la causa roja. Bueno, ¿qué le puedo decir? Que nos sigan apoyando como siempre lo han hecho y que con la bendición de Dios el objetivo es llegar al play-off y poder meternos al campeonato, que es lo que todo el mundo quiere y en lo que uno pueda va a ayudar. Muchas gracias. Ok.